¡Vamos! Pero antes de nada quería mandar saludos a todos mis seguidores de Taringa, ¿vale? Que a todos los que son fieles, que uno me pidió que saludara y bueno, un saludo ahora, ¿vale? Que se den por saludado todos mis seguidores de Taringa. Bien, vamos a empezar. Antes de nada, en un vídeo anterior ya os dije cómo descargar este plugin que se llama Trausy, ¿vale? De todas maneras os lo dejaré en mi blog, ¿vale? El link de la descarga. Mi blog lo podéis encontrar aquí en la descripción de este vídeo. Si vais, pues debajo de este vídeo en mi blog, os dejaré el link de esta página. Que si os fijáis, aquí tenéis para la versión R11.5 y para la versión R12, ¿vale? Que es la que yo voy a utilizar. Bien, para instalarlo ya en el otro vídeo expliqué cómo es. Es bastante fácil. Es descomprimir la carpeta y pegarla en la carpeta plugin de Cinema 4D, ¿vale? No tiene más. Bien, y también vais a poder descargar las texturas que vamos a utilizar para los materiales, ¿vale? Van a ser estas tres texturas. Bien, vamos a empezar. Vamos a crear una esfera, ¿vale? Para hacer algo simple, para mostraros el ejemplo. Aquí dejando pulsado este botón y elegimos la esfera. Aquí la tenemos. Una vez que hayamos instalado el plugin Trousy, lo tendremos aquí en plugin Trousy, ¿vale? Vamos a seleccionar la esfera. Vamos a ir a plugin Trousy y Trousy. Aquí en piezas. Vamos a poner el número de piezas en que queramos dividir la esfera. Voy a poner 50, por ejemplo, ¿vale? Le voy a dar a Break Now. Bien, perfecto. Ahora se nos ha creado dos materiales. El primer material es para lo que está dentro de la esfera. Y el segundo material es para lo que está por fuera, ¿vale? Bien, vamos a dar doble clic a primer material para editarlo. Aquí en color, vamos a, en la textura, vamos a dar un clic aquí en esta barrita. Vamos a elegir la primera textura que va a ser la de dentro, va a ser la naranja. Vamos a abrir. Le voy a dar que no. Si ustedes lo vais a guardar, le dais a que sí, ¿vale? Bien, aquí en relieve lo voy a seleccionar. Y en esta barrita de textura voy a elegir la que pertenece al relieve que es esta de aquí, ¿vale? Está enumerada el 1. Los números 1, 2 y 3 están en color y blanco y negro 1, blanco y negro 2 y blanco y negro 3, pues está en blanco y negro, ¿no? Bien. ¿Este cómo es el número 3? Voy a dar número 3 y abrir. Voy a dar que no. Y la fuerza la voy a aumentar a un 200%, más o menos. ¿Vale? Perfecto, voy a quitar especular. Y ya tendríamos el material de dentro. Ahora no se ve, ¿por qué? Pues porque no se ve, porque no tenemos el efecto que queremos darle aún, ¿vale? Vamos a editar el material exterior, que es este de aquí. Vamos a color, a la barrita y vamos a elegir el número 2. Voy a dar a abrir. Voy a dar que no. Voy a quitar especular y me voy a ir a relieve. Voy a hacer el mismo paso de antes, pero esta vez con el blanco y negro número 2, ¿vale? Que es el que corresponde a esta textura. Voy a darle a abrir. Voy a dar que no. Y la fuerza la voy a aumentar en un 150%. Perfecto. Bien, ahora lo que nos queda es, si nosotros hacemos render, fijaros como queda, pero para que cada trozo tenga su, ¿cómo diría? ¿Cómo explicarlo? Digamos que la textura se ha, se ha aplicado envolviendo toda la esfera, pero yo quiero que cada trozo tenga su, su propio material, ¿no? Vamos a, vamos a verlo mejor en el ejemplo. Vamos a seleccionar, vamos a desplegar este menú de aquí, si lo veis, y vamos a seleccionar el primer material de color amarillo. Vamos a ir abajo del todo y con la tecla Shift presionada selecciono el de abajo del todo, ¿vale? Aquí en proyección voy a poner cúbica. Bien, y ahora vamos a seleccionar, ya que estamos aquí abajo, este otro material rojo, y vamos a, con la tecla Shift, seleccionar el primero, y en proyección cúbica también. ¿Veis? Esto es a lo que me refería. Bien. Ahora lo tenemos así, y lo que yo quiero es crear un efecto de roca. Entonces, las rocas no son totalmente, como decirlo, no es, ninguna es totalmente cilíndrica, ni totalmente cuadrada. Entonces vamos a crear un hipernull, ¿vale? Que nos va a suavizar los picos, y la esfera Traussi que tenemos aquí la vamos a hacer hija de la hipernull. Arrastrándolo hacia aquí, hasta que nos aparezca una flecha negra hacia abajo. Perfecto. Fijaros ahora, como queda. Espectacular. Esto es, a mí me ha encantado este efecto. Ahora lo que nos quedaría es, fijaros, lo que nos quedaría es crear un suelo. Lo vamos a hacer creando un plano. Vamos a poner el plano a ras de la esfera. Y lo vamos a hacer más grande, ¿vale? Por ejemplo así, vamos a crear un nuevo material. Doble clic para editarlo. El material, ya sabéis cómo se crea, dando doble clic, ¿vale? Doble clic aquí en espacio vacío, y se crea un material. Doble clic para editarlo. Aquí en color vamos a elegir la textura que nos queda, la número 1. Voy a quitar especular. Y ahora en vez de ir a relieve, vamos a ir a desplazamiento. Y en la textura vamos a elegir la que pertenece en blanco y negro, ¿vale? Le voy a dar a abrir. ¿No? Y la fuerza la vamos a aumentar. Bueno, la fuerza la vamos a poner... La vamos a disminuir, mejor dicho, a un 28%, por ejemplo. La vamos a aplicar al plano. La vamos a poner en proyección, cúbica, ¿vale? Y las repeticiones las vamos a bajar, por ejemplo, un 0,15. 0,15. Y la repetición en V igual, 0,15. Bien, bueno, la vamos a dejar así, ¿vale? Para el ejemplo yo creo que está bien. Bien, ahora nos queda la iluminación. ¿Vale? Vamos a dar aquí la configuración de render. Aquí en efectos vamos a poner iluminación global. Aquí en caché y radiancia para que no tarde mucho. En las dos primeras opciones vamos a poner bajo. Y también vamos a ponerle una oclusión ambiental, ¿vale? Que aquí especialmente queda bien. Ok. Para guardarlo vamos a salida. Aquí podéis poner la resolución que queráis. Voy a poner 1280. Por 720, que es HD. Aquí en guardar, siempre os lo digo. Aquí primero es para elegir la ruta y ponerle el nombre. Por ejemplo, roca. Aquí en formato, si tenéis Photoshop, elegís Photoshop PSD. Si no, elegís JPG, PNG, ¿vale? Y en profundidad, yo le daría 36 bits si tenéis Photoshop. Si no, si lo vais a guardar en JPG, podéis poner 32 bits, ¿vale? Ok, esto ya lo podemos cerrar. Y ya podemos dar Render. A ver cómo queda. Bueno, antes de nada, perdón. Antes de nada tenemos que crear un cielo para que nos dé la luz. Si no, esto no nos sirve de nada. Vamos a dejar pulsar este botón y vamos a crear un cielo. Vamos a ir a este botón de aquí, que es el navegador de contenido. Nos vamos a ir a predefinidos. Vamos a ir a... Estudio. No, perdón. A Visualice. Materiales, aquí. Y HDRI. Vamos a elegir cualquiera de estos dos. Por ejemplo, este. Y se lo vamos a aplicar al cielo, este material. Y ahora sí, podemos dar Render aquí para ver cómo va quedando aquí para ya guardarlo, ¿vale? Ya lo voy a dar aquí porque no lo quiero guardar. Y fijaros cómo nos queda. Fijaros, lo que hace la oclusión ambiental es crear esta sombra aquí en estas grietas. Que quedan espectaculares. Fijaros. Y también fijaros cómo en este tutorial hemos visto cómo crear unos materiales muy reales partiendo de texturas que hemos sacado de... Bueno, yo esta creo que las he sacado de Google o de alguna página, ¿vale? Gratuitas totalmente. Y fijaros cómo esto queda, pues, espectacular, ¿no? Por último, quiero también mostraros algunas opciones y algún juego que nos da este efecto que es que en el plano vamos a crear una etiqueta con botón derecho. Dynamic etiqueta. Cuerpo dinámico. Aquí en dinámica vamos a poner off. Y también vamos a crear esta misma etiqueta, la hipernormal, ¿vale? Botón derecho, dinámica. Cuerpo dinámico. Aquí en dinámica dejamos on y en colisión ponemos todo, ¿vale? ¿Y esto para qué es? Bueno, esto es por si queremos... Fijaros, si le damos a play, cómo se desmorona la roca, ¿vale? Fijaros cómo cada pedazo tiene su propia libertad. Y cómo interactúan entre ellos. Fijaros. Si hacéis una prueba quitando la oclusión ambiental, veréis cómo no queda tan bien, porque esta sombra que se ve en las grietas no se... no se apreciarían. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. Visitar mi blog, ya sabéis, en la descripción del vídeo vais a encontrar mi blog. Y allí en mi blog estará puesto este vídeo con los links para que descarguéis, para la página, para descargar trausis y el link con los materiales, ¿vale? Nos vemos en un próximo tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!